Los rincones de los huevos Ahora estamos recorriendo la sierra Hueva Humara Un lugar increíble por su vegetación, su vasta fauna Los invito a descubrir La gente que habita en estos lugares está aislada de nuestro mundo Aquí la tecnología no existe Por ejemplo, la tecnología no existe No saben lo que es esa cámara Quizá piensen que se trate de un animal peligroso o algo así